Shell Shop Tenares te ofrece el especial de cerveza Presidente Lata y Juan 3 latas por solo 150 pesitos Y el tripletazo perfecto, 3 Juan también por 150 pesos Pa' que el coro rinda, 3 Presidente Lata por solo 150 pesitos Y 3 Juan por 150 pesitos Ven y disfruta de las que quieras en nuestro espacio acogedor Aquí en la estación Shell de Tenares, el coro rinde más